Blanco, ¿qué te pasa que no caminas? No podemos hacer nada. Señor, ¿por qué no quiere moverse? Porque no puede. Blanco, ¿te mueves o la ligase? Blanco, ¿qué te pasa, qué vas a hacer? ¿Qué piensas de lo que está sucediendo? Sí, dígame. Señor, ¿quiere comentar algo? ¿Qué piensas de lo que está sucediendo? 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 ¿Qué piensas de lo que está sucediendo?